Para nuestros seguidores en el canal que están un poquito relacionados con la dinámica de la Ciudad de México, pero apenas empiezan a adentrarse a esto de la genificación, nos gustaría que nos diera un ejemplo de un barrio en particular que haya estado dentro de su estudio y más o menos qué tiempo lleva sufriendo este fenómeno, no sé si sufriendo, pero siendo afectado por este fenómeno, ¿podría usted darnos algún ejemplo de un lugar en específico que haya sido parte del estudio y cómo fue el desarrollo de este fenómeno de la genificación? Bueno, pues en el caso de mi estudio, pues hay dos barrios que están, voy a mencionar los dos porque están muy ligados, dos colonias que están juntitas, una es la colonia Roma, mucha gente pública, otra es la colonia de autores, ¿no? La colonia Roma entonces empezó a tener, empezó a llamar la atención, a tener un auge en otros sectores, inmobiliarios, empresariales, entonces empiezan a activarse estos procesos, digamos en los 90, empiezan, en los 2000, empiezan a proliferar los bares, los negocios de alimentos mujeres, vecinos internacionales, que llegan muchos extranjeros, tanto europeos como por ejemplo, hay gente de Argentina, de otros lugares más, debe estar de aquí, y pues la colonia se vuelve como una colonia de moda, ¿no? Una colonia atractiva y culturalmente imantada, ¿no? Entonces, pues en este esquema también de comprar cultura, de comprar identidad, de comprar barrio, pues llegan cada vez más personas, pues cada vez con más capital, se van encareciendo las rentas, por ahí en las entrevistas me comentaron algunos vecinos que cuando empiezan a difundir la noción de cómo están aumentando las rentas, los mismos abrigadores les empezaron a subir el costo y cuando ellos preguntaban, ¿por qué? ¿por qué? Pues la respuesta es porque así está la zona. Si quieres, págalo, si no, te van a hacer. Y bueno, digamos que en los últimos 10 años se ha dado de manera brutal esa transformación, mucha gente se ha ido, ahora es caro costearse un departamento por ahí, hay rentas como, digamos, en la zona más central de la Roma, pues están entre los 20 mil, los 30 mil pesos un departamento, lo cual tiene nada que ver con un sueldo promedio de los habitantes de esta ciudad. Y bueno, por otro lado está el lado de la colonia Doctores, que es una colonia popular, es un barrio que no tiene estas características de arquitectura tan atractiva, tan... Sí, es una atractiva, ¿no? Es más modesta su arquitectura, su infraestructura, pero al ser la colonia próxima, digamos que el efecto que tiene esta colonia Roma sobre la Doctores es que se va expandiendo, entonces hay mercado, hay los expulsados de la Roma se tienen que ir a algún lado, entonces empieza a haber esta renovación, empieza a haber sistemas como el de Covici, empiece a haber más café, más negocio, más... como toda esta cultura del consumo de productos orgánicos, muy meto, empieza a expandir, ¿no? Las cafeterías, y entonces la colonia Doctores, pues también se va transformando poco a poco, ¿no? En su límite con la Roma, y pareciera ser que se expande este efecto de gentrificación. Perfecto. Doctora, ¿en dónde estamos en el estudio sobre la gentrificación y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los siguientes pasos, tanto en los importantes estudios como a nivel México, quizás sería importante decirlo, tanto en el antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como en provincia se han hecho estudios como el que usted realizó? Pues hay estados como en Querétaro, por ejemplo, en Puerto Vallarta, hay sitios con un fuerte impulso turístico donde se habla de estos procesos de manera específica, como le llaman la turistificación, ¿no? Entonces, bueno, estos espacios o capitales turísticas en el país pues se han sido estudiadas. Por otro lado, las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, que mencionaba Querétaro, Puebla, ¿sí? Por ahí hay ya estudios que se han hecho. Por ahí en Mérida me enteré que alguien estaba intentando explorar qué está pasando en la centralidad de la ciudad. Bueno, hasta ahora es, digamos, con los estados que yo ubico. Me surge la pregunta. Estos estudios son desde la parte psicológica, desde la parte de cómo afecta las interacciones, porque al final estamos hablando de interacciones, o son más del tema político-económico. Más bien los estudios urbanos son los que han desarrollado muy fuertemente el estudio de la gentrificación, la sociología, la geografía y el urbanismo, ¿no? En la psicología, pues en realidad todavía estamos incipientes por ahí. Cuando yo estaba trabajando en la construcción de mi marco teórico, me encontré con un artículo de una psicóloga que trabajó con un urbanista en la ciudad de Chicago y realmente fue el único estudio que encontré desde la psicología y me parece que lo que yo hice fue una primera aproximación, un primer mapeo de cómo está asociándose este fenómeno a otros, de cómo se está percibiendo de forma diferenciada y eso lo relacioné con otros estudios que hay, estudios urbanos o estudios de transformación socioespacial, ¿no? Entonces, están en propistas. ¿Dónde estamos? A nivel ciencias sociales, bueno, psicología, incipientes, en pañales. A nivel ciencias sociales, pues estamos en un punto donde ya hay discusiones importantes que hasta cierto punto se han resuelto o se han vuelto comunalidades, ¿no? Que tienen que ver con cuáles son estos macro fenómenos a los que se deriva la genomicación, sobre las metodologías que habría que usar o que complementar entre sí. Parece que ahí ya estamos un poco más consensuados, ¿no? Pero sigue habiendo discusiones sobre la mesa, sigue siendo importante esta fotografía que yo hago, que al final en otros estudios se han hecho las mismas fotografías, pues tienen que convertirse en una película, ¿no? Entender el fenómeno como un proceso y abordarlo desde la investigación científica como tal, lo cual pues es más complejo. Pues ahí queda la invitación, ¿no? Para nuestros seguidores del canal de YouTube que están interesados por la investigación, ya sea en materia psicológica o en cualquiera de estas múltiples ramas que tienen que ver con la gentrificación, pues tenemos un dicho importante. La gentrificación al final es un fenómeno con el que convivimos diariamente, que va en crecimiento y que pues tenemos que empezar a tomar en cuenta las secuencias, consecuencias o solamente las partes dentro del proceso que afectan a nuestras interacciones. ¿Algo más que desee agregar para terminar la entrevista, doctora? Eh... pues... no. Seguramente surgirán muchas preguntas sobre el tema de la gentrificación para todos nuestros seguidores del canal. ¿Tendría usted bien darnos algún correo electrónico, quizás, donde poderse comunicar directamente para no regular la información? Ok, pues sí, mi correo electrónico es antemine, ante es mi apellido, minemminervax.com.mx Perfecto, ahí está el correo de la doctora, de todos modos lo van a encontrar en la descripción de nuestro video. Les agradecemos una vez más su presencia y nos vemos en la próxima emisión del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad en su canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.